En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Fil, la escritora colombiana Laura Restrepo, Bogotá, 1950, habló sobre aspectos de su nuevo libro Los Divinos, y la historia de un crimen de una menor que indignó a la sociedad de su país, la cual la escritora reconstruye con su narrativa de ficción, para reivindicar a la pequeña y arroparla. Durante la presentación de la reciente obra de la autora, quien obtuvo el premio Alfaguara 2004 por su novela Delirio, se describió esta historia en la que se habla del caso del arquitecto Rafael Uribe relacionado con el asesinato de la niña Juliana Samboni, de siete años. Sin poner los nombres verdaderos de los protagonistas, a los que ha puesto sobrenombres, como el muñeco y a la víctima como la niña, Restrepo señaló que a partir de los hechos, reales de diciembre de 2016, tenía suficiente material para reconstruir su mundo mental, y hablar del horror del suceso a través de sus recursos literarios. La historia está escrita con ira. Con la parte de solidaridad humana que sientes hacia una criatura que tiene que sobrellevar semejante calvario. Uno que es madre lo entiende, y quizá tiene que ver con un intento de arropar a la niña, tejer un manto con palabras, para que eso que le pasó, no tuviera que vivirlo sola. La escritora comentó que en Estados Unidos no se permiten contar este tipo de historias porque se piensan que son políticamente incorrectas. Al respeto añadió, nos cobijamos a nosotros mismos al pensar que protegemos a los niños, cuando es más frecuente la violencia a ellos, de alguna manera hay que romper esa cortina de silencio. En la plática también se leyó unas líneas del texto, él le escoge a ella, a la niña. Él es hombre, ella niña. Él es rico, ella pauperrima. Finalmente, Restrepo finalizó la presentación al mencionar a quien está dedicado los divinos, al día en que todos los hombres a la par con las mujeres, se manifiesten en la calle contra el feminicidio. ¡Suscríbete al canal!